qué tal amigos qué gusto que nos acompañen una vez más en sin rodeos aquí en unión radio guatemala para compartir un programa más hablando acerca del duelo y el duelo no como lo esperas ni como lo conoces y esperamos que si estás experimentando esta etapa de tu vida que vas a ir conociendo con nuestra invitada en el programa de hoy puedas también dar el paso y tener la iniciativa a cambiar a actuar a no quedarte estancado también hemos aprendido bastante desde el primer programa en donde nos acompañó la psicóloga clínica carmen sosa especialista en terapia de parejas y terapia del duelo para hoy ahora compartir acerca del duelo de la pérdida de la persona que solíamos ser a lo mejor estamos peleando con nosotros justo ahora no nos agrada mucho la versión que estamos teniendo hoy en día pero la doctora nos va a esclarecer bastantes preguntas con sus respuestas para poder ir creciendo y avanzando a pesar de ese duelo y sabes amigo y amiga el tema me encantó el título que le puso a gaby junto con la invitada al programa porque es algo que que vas viendo parte de ti el quebrarte el no saber quién eres hoy día pero que no es el acabo no es el fin así que acompáñanos comparte este programa invito a tus amigos y que ellos también puedan aprender saber más del duelo de la pérdida que se sufre de la persona que solíamos ser conéctate y hablemos sin rodeos sin rodeos oh sin rodeos una vez más con temas importantes para ti nos alegra que estés en la cinturía de este espacio y contamos con invitados especiales a quienes vamos a saludar primero gaby cómo estás gaby es parte del programa no es que sea invitada pero bueno aquí estamos siempre compartiendo sus servidores pudimos ser los invitados bueno sí tenemos una vez más a nuestra invitada queridísima desde república dominicana la doctora carmen sosa ella es psicóloga clínica con especialización en terapia de parejas y también terapia del duelo y bueno nos está compartiendo temas acerca del duelo pero en sin rodeos queremos hablar directamente de aquel duelo que vivimos pero del que nadie habla pasado el programa pasado hablamos sobre el duelo de la pérdida de la persona que aún no se ha perdido y hoy queremos destinar este programa acerca del duelo de la pérdida de la persona que solíamos ser antes y qué tema y qué título que llega a lo más profundo de nuestro corazón la persona que solíamos ser cuando estaba esa persona cuando estaba ese ser querido y que cambiamos realmente con ese proceso de la vida así que eso vamos a hablar y cómo se encuentra doctora carmen todo bien muchas gracias y gracias adiós estamos bien gracias por la invitación nueva vez gracias por aceptar bien y para esta primera parte también queremos sólo volver a recordar qué es el duelo si nos lo puede describir brevemente para que le demos viaje a este programa sí claro que sí a duelo duelo viene de dolor de ese dolor todas emociones de tristeza que afecta a todo nuestro cuerpo nuestra mente nuestras emociones a raíz de haber perdido algo oa significativo en nuestra vida así que todo se altera se nos cambia la vida porque sentimos verdad todas estas emociones encontradas emociones que vienen desde sentir ansiedad el miedo sentir preocupación sentirnos aislados sentir desorganización es como si mi mente de alguna manera si hubiera desestructurado y ahora te levantas por la idea de qué hago y qué sigue y cómo continúo y tienes este vacío tan intenso dentro de tu de tu corazón verdad y duele es que me duele como si me sacaron el corazón porque hay un dolor realmente fuente y a esto tenemos que decir también doctora que es normal que atravesemos este duelo es la pregunta que muchos hacen por qué tengo que pasar por esto bueno tienes que pasar y de hecho todos hemos pasado duelo en algún momento por una cosa o por la otra porque tenemos pérdidas constantes de mudas de lugar hay avanzadas que se terminan objetos materiales muy queridos y preciados que se pierden una casa o empleo a un carro y vives esta sensación de duelo y de pérdida pero tenemos que pasar por esto porque somos humanos y todos los tenemos el duelo es algo universal ya no hay un ser humano sobre la paz de la tierra que no viva en algún momento duelo somos humanos perdemos cosas amamos y el precio de amar es precisamente perder perder algo y después ese es el precio de amar suena un poco duro al principio verdad y se me viene en la mente es que doctora en todo momento perdemos algo que nos importa algo que quisimos mucho y se me viene en la mente la muerte de un perrito por ejemplo tengo una prima que falleció su perrito y ella dijo es una estafa de vida verdad porque se llega a querer mucho por ejemplo en este caso el perrito y se sabe que se perderá y muchas cosas en el interior de uno cambian porque cuando algo nos alegra cuando algo nos gusta vivimos esa alegría y empezamos a adoptar un estilo de vida y qué pasa cuando ya no está dejamos de tener ese estilo de vida empezamos a ser otra persona pero no nos estamos dando cuenta que el convertirnos en otra persona también nos está dejando ir al camino de la depresión al camino de la desubicación desorientación como usted lo estaba mencionando cuánto tiempo doctora dura el duelo de la pérdida de la persona que solíamos ser es una etapa nada más usted mencionó que todos lo vivimos pero cuánto tiempo tiene que durar mira es perder la persona que solía poster va a depender de poco la persona a rompe sus suelos y como los supere porque volver a la normalidad después de una pérdida volver a hacer lo primero es que nunca vas a volver a hacer lo que era porque antes estaba complementado por esto que perdiste está bien tu vida y es no miraba pero te a esto que perdiste lo que sí te vas a convertir es en una persona diferente nueva a pesar de haber perdido esto que perdiste entonces volver a la normalidad de ser de tuelo es recuperar la vida recuperar sus rutinas recuperar tu estado de alegría si pudiéramos llamarle o de disfrute de la vida que de alguna manera se pierde un poco o se aplana poco a través del dolor y del duelo que está escribiendo tiempo el tiempo para vivir esto es diferente a cada ser humano ahora hay tiempos establecidos que nos dicen bueno es momento de volver a la necesidad el momento por ejemplo si ya no salías de volver a salir si perdiste a tu pareja de volver a enamorar que te pote y esto va a depender de cada persona pero por ejemplo si perdiste la normalidad de tu vida por haber perdido a alguien que ya ha pasado dos años y todavía no puedes salir y todavía no inclusive hasta te cuesta ir a trabajar y es probable que estés con un duelo estancado está bien y que este duelo al estarte estancado no te esté permitiendo por la dificultad que te está dando para aceptar la pesca no te esté permitiendo retomar tu vida continuar con ella volver a disfrutar cosas de la vida que es normal al principio el primer año los primeros seis meses normal ya en el segundo año poco a poco va a estar retomando y volviendo a la normalidad lo más pronto que puedes pero hay personas que les puedo decir que hay personas estancadas en el duelo hasta con cinco años de haber vivido una pérdida cinco o diez años inclusive de haber vivido una pérdida y aún puede nacer ni las personas que fueron antes ni mucho menos una persona con nuevos aprendizajes ahora que construye de la vida y eso nos lleva también a conectar con con ciertas emociones doctora porque en el duelo y la depresión creemos que hay una similitud pero también hay conexiones sobre esto que estamos experimentando será el duelo y la depresión lo mismo aunque comiencen con de tendrán sus diferencias no son lo mismo definitivamente no aunque una puede contener a la otra por ejemplo es normal que en una vivencia de duelo sientas estos sentimientos de depresión ellos me parecen muchísimo este dolor esta tristeza profunda esta sensación de abandono esta sensación de que la vida pierde sentido y perder el disfrute de la vida ahora la diferencia entre el dolor y el duelo es que en el duelo hay una causa tan palpable la persona que está en el duelo es capaz de decir me duele porque perdí algo está bien me duele porque y esta situación pero en la depresión generalmente la persona siente este vacío este vacío existencial esta sensación de no encontrarle sentido a la vida irregularmente no sabe por qué y generalmente no acepta ayuda que es la diferencia con el duelo en el duelo la persona acepta que lo vayan a controlar que las personas le hable que le quiten e inclusive verdad acepta ayuda pero en la depresión las personas generalmente les cuesta aceptar la ayuda les cuesta reconocer que están enfermos y no encuentran cómo verdad encuentran el sentido ni por qué están en esa condición de tristeza profunda y se sale más es más difícil inclusive salir de una depresión que de un duelo esto está un poco difícil al escuchar o procesarlo incluso porque seguramente muchas personas hemos vivido el duelo estancado y no hemos querido salir de él porque creemos que se acumularon muchas cosas que hay que ir solucionando y no tenemos las energías para enfrentarlo pero en el caso de nosotros mismos por ejemplo antes era muy feliz antes me gustaba salir antes disfrutaba el sol ahora me la paso enojada me la paso amargada que que sucede en ese caso doctora cómo podemos enfrentar la pérdida de la persona que solíamos ser y empezar entonces a hacer las pases con la persona que hoy soy no 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 decir aceptaré que soy una persona enoja sino decir ok es un momento que estoy viviendo pero cómo logra hacer esas pases mira hacer las pases con esta persona que era requiere vivir lo que llamamos en terapia el proceso del duelo cuando cuando una persona se estanca y se le hace difícil recuperar volver a ser esa persona que era cuando se queda estancado cuando es más cara el suelo cuando lo evade cuando no le da importancia al dolor en punto x y simple y llanamente hace creer que no está y solo continúa porque porque esas emociones se van quedando allí como estancadas y van produciendo el daño porque son emociones de dolor de tristeza ahora para volver a ser esta persona que quiere ser necesitas aceptar lo que estás diciendo aceptar y reconocer cuáles son las emociones que estoy viviendo y cuáles son las cosas que anhelo volver a hacer y preguntar de qué estáis viviendo y recuperar a lo mejor puede ser el truco o la culpa o el odio de esto en situaciones de pérdida y hablemos de pérdida sea por la muerte del ser querido en el divorcio se da mucho esto muchísimo en la viude se da mucho este no poder volver y continuar con mi vida y se da mucho en la muerte de un ser querido cuando la muerte al momento de la muerte teníamos cuentas perdientes o sea había rencores había fe y cosas así entonces qué pasa se desarrollan los sentimientos de culpa muchos debería yo debí haber llegado yo debía ver cómo se queda todo este sentimiento de dolor y de culpa de alguna manera estar estancada de este sentimiento de culpa me hace quedarme ahí creer que si continúo con la vida estoy olvidando acceder que si recupero la normalidad estoy diciendo que ya esta persona no me importa eso esto le pasa mucho a las madres verdad que pierden a sus hijos y que creen que si vuelven a que vuelven a sorprender que si juegan que salen que si recuperan su vida están siendo desleales a esta persona que perdieron a este hijo en el divorcio les decía que se da mucho porque como terminamos y me puedo quedar con mucha rabia y mucho dolor y con mucho enojo pues prefiero no porque todavía tengo todo este es presente entonces para poder recuperar la vida tienes que cuestionar un poco tus emociones ir adentro ir adentro y descubrir qué cosas hay ahí que hay que sanar y que hay que trabajar a veces inclusive hay que ir a terapia porque son sentimientos muy fuertes que no te dejan continuar ahora tratándose de uno mismo a veces se dice que la lucha más fuerte que tenemos es con nosotros mismos pero tratándonos en el punto de el individuo de hacer ese examen ese análisis es más fácil controlar ese duelo eso va a depender esto va a depender de cómo lo estemos aprendiendo como lo estemos viviendo de que están en que con tanta con que ya tengo yo de quién era de quién quiero ser ahora está bien porque si mi identidad estaba fundida con lo que perdí sea una persona o sea una cosa señores hay gente que sé su identidad está en el trabajo que tienen y si pierden el trabajo que tienen ya la vida se les acaba ya no saben cómo van a rehacer tienen mucho sentimiento de vergüenza de resentimiento mucha tristeza entonces tienes que saber quién eras tú cuál era tu identidad quién quieres ser ahora a partir de esta pérdida a partir de lo que viví no vas a ser la misma persona de hecho nunca somos las personas nunca y el tiempo que pasó lo que de las experiencias que experimentaste con una relación con alguien o con una situación lo único que te deja son aprendizajes pero no puedes pretender ser siempre la misma persona porque no lo somos ellos y ustedes analizan todo el transcurso de nuestras vidas nuestro pensamiento cambia nuestra visión de la vida cambia nuestra manera de vivir la vida cambia querer ser siempre la misma persona es estar estancada así que necesitas reconectar con primero tiempo y qué cosas deje ir y debo dejar ir para conectarme con la persona que quiero hacer ahora a partir de mi pérdida ok perdí a alguien muy importante esto me dolió pero ahora me quiero convertir en alguien que aprovecha más tiempo con sus seres queridos por ejemplo ahora me quiero convertir en alguien que demuestra más su amor que expresa más lo que siente ahora me quiero convertir en alguien que disfruta más de la vida que se acerca más a Dios y me hace pensar en la pandemia que nos cambió tanto o sea nos cambió la vida todo este evento de la pandemia y mucha gente no tenía una identidad de vida y sin su capacidad de salir se vio tan afectada que todavía sigue sufriendo ansiedad depresión y un montón de cosas no sé tú tienes que definir quién eres y también tienes que decidir en quién te quieres convertir a raíz de algo perfecto entendiendo que nunca nada vuelve a ser igual y nada se mantiene siempre sí bueno entonces sería también doctor apropiarnos de la idea de que no puedo ser la misma Gaby que fue hace tres años o la misma Gaby que inició a estudiar la universidad y no va a ser la misma Gaby que se va a casar por ejemplo como humanos tenemos distintos roles y a veces nos encariñamos con ciertos roles con puede ser adultos que dicen ay es que en mi juventud o quisiera volver a ser joven pero no se dan cuenta que la adultez también es una gran etapa que abre muchas oportunidades usted nos deja estos consejos de ser una evaluación yo lo veo como una una tabla de comparación que puedo hacer mi yo del antes y mi yo de ahora mi yo del futuro quién fui quién estoy siendo y quién puedo ser pero para llegar a aceptar esos cambios doctora que que probablemente a mí me caía mejor la Gaby de antes y la Gaby de ahora no cómo puedo empezar a aceptar que soy así ahora debido a que y para eso empezar a construir la versión que quiero ser ¿cómo acepto eso? mira para aceptar que te gustaba más la Gaby de antes porque tú puedes recuperar ciertas cosas de las que te gustaban de la Gaby de antes ok no antes yo era muy risuena y quiero seguir siendo risuena así que haces este trabajo interno contigo para volver a encontrarle disfrute a la vida y poder ser risuena y poder disfrutarlo ahora porque tú puedes elegir lo bueno de la persona que eres ahora es que puedes elegir que quieres seguir siendo ¿en qué te quieres seguir convirtiendo? nadie, ningún ser humano tiene una personalidad nuestra personalidad se va moldeando de acuerdo a nuestras experiencias y vivencias así que yo puedo partir de este autoanálisis y poder decir esta persona que soy ahora ¿qué quiero rescatar de quien era hace 10 años? y eso que quiero rescatar era bueno me funciona ahora es sano para esto que quiero rescatar de allá atrás lo que no me conviene lo que no es lo que no me satisface pues lo dejo ahí segundo aceptar que hay cosas que aunque yo la quiera rescatar pues ya no se puede por ejemplo yo no puedo volver a tener 20 años tengo que seguir eso no puedo que las ganas no vayan a salir no puedo entonces tengo que aceptar que cosas si puedo cambiar y traer de atrás cuáles no no puedo pero que si puedo mostrar en mi realidad actual y adaptarlas a mi y aquí entra la flexibilidad de tu pensamiento tu capacidad de resiliencia que es como de darte contra la adversidad y poder levantarte reinventarte sería la palabra tu capacidad de flexibilizar de entender que ok no puedo con limones pues lo hago con naranja me gusta me gusta mucho el ejercicio de 20 que quería hacer que soñé tanto ay yo soñaba con nadar tantos kilómetros bueno pero hoy tu puedes nadar aunque sea 8 no vas a poder nadar los 60 o 80 que nadabas cuando tenías 20 o 30 pero ahora puedes o cambiar de deporte a aprender uno nuevo Dios nos ha dado plasticidad sináptica esto es esta capacidad de conectar neuronas y de reaprender cosas que no sabíamos para que nuestra vida siga en constante crecimiento y eso también aplicado a esa etapa verdad doctora usted lo mencionaba el duelo el duelo en sus facetas verdad no sólo hablamos del duelo de la pérdida de un ser querido sino hablamos también del duelo emocional de lo que estoy haciendo de lo que he dejado de hacer y que no va a volver porque cambia la vida ya lo dice salomón en eclesiastes queremos ahora llegar a esas conclusiones y recomendaciones durante todo el programa hemos escuchado recomendaciones si hay un problema pero han habido soluciones y que recomendaciones nos puede dar sobre esto esto que he experimentado en que también beneficiará mi autoestima verdad el tener una autoestima sana sobre el tema mira la mejor recomendación que le puedo dar es disfruten a su persona de ahora porque la de ayer ya me está mañana no ha llegado pero lo que hoy son cosas muy disfrutables encuentra la forma de amar lo que eres ahora y si necesitas hacer cambios y si necesitas hacer flexibilizaciones no te midas con nadie más con el progreso de nadie más con el cambio de nadie más recuerda que esto que tú eres ahora esta persona que tú eres ahora es lo que Dios te ha permitido y las experiencias yo le decía una vez a un grupo en que estaba una charla yo no cambiaría yo de ahora porque yo de 20 años porque yo de 20 años hay muchas cosas que no sabía muchas cosas en las que no tenía experiencia pero los años mis vivencias mis tropezones mis errores mis decisiones me han dado una experiencia hoy que jamás lo había obtenido con la juventud de cuando tenía 20 años entonces cada etapa tiene su belleza cada situación circunstancia en la vida tiene sus aprendizajes entonces sacas no lo mires desde el pesquismo desde la queja desde lo que no tuve desde la adoranza el que se queda en el pasado lamentablemente siempre vive amargado porque no va a poder ver su sueño realidad porque el pasado no lo puede mostrar ahora te enfocas en lo que Dios quiere hacer contigo ahora y en lo que él ha prometido que puede hacer si te enfoca en lo que sí puedes hacer con lo que tienes ahora sea la situación económica la situación familiar tu cuerpo tu cuerpo tu vida tus pensamientos todo esto tú puedes hacer de cambio ahora para que tu mañana realmente sea diferente y te sientas cómodo con lo que estás construyendo a mí me encantó por completo su disertación doctora en los dos programas acerca del duelo porque usted nos está enseñando con lo que conoce que en el duelo hay algo que se debe resaltar y que no se debe opacar o dejar escondido y es el hoy lo resaltó en el programa anterior hablar ahora aprovechar el ahora tomar el juego de tener esas conversaciones difíciles cierto porque el ahora es un regalo y Dios nos lo está regalando a nosotros que estamos vivos lastimosamente pasando una etapa de duelo pero que nos deja la esperanza ese rayito de luz al final del túnel de que podemos sobrepasar eso con la ayuda de Dios y gracias también por la ayuda profesional que usted brinda por esas terapias que nos está dejando a nosotros acá también para aprender a superar el duelo de las personas que solíamos ser porque es parte del crecimiento nos encariñamos con con la Gaby del año pasado por ejemplo con el Pablo de hace dos años pero no nos estamos dando cuenta que esa Gaby nos trajo a esta Gaby del dos mil veintitrés a este Pablo del dos mil veintitrés gracias doctora por acompañarnos una vez más de verdad quedamos encantadísimos con su explicación ojalá se pudiera dar más espacio para tener estos temas si usted nos da la oportunidad la seguiremos invitando más adelante y por supuesto las redes sociales de nuestra invitada verdad si no estoy mal Carmen Sosa TSI ¿verdad? tanto en Facebook como en Instagram Instagram como en Facebook claro que sí gracias por la invitación y vayan a seguirme a mis redes sociales que van a tener un poco más de contenido como este siempre 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 hay una alternativa para ser mejores personas y para dejar que el dolor nos nos enseñe que las situaciones que vivimos nos enseñen cosas nuevas que pueden hacer nuestra vida muchísimo mejor gracias doctora y de hecho sí amigos y amigas en sin rodeos tiene un material excelente exquisito que nos explica temas como estos que son difíciles en minutos y cerramos con estas palabras en sin rodeos para todo en la vida Dios nos ha dado la oportunidad de experimentar ciertas etapas y esto dice Eclesiastes 3 todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar para todo el tiempo que provecho tiene aquel de aquello que se afana no caigamos en los afanes de la vida y que cada día que traiga su propio afán nos ayudará el Señor a enfrentarlo así que con esto vamos finalizando este tema acerca del duelo la pérdida de la persona que solíamos ser para que podamos enfrentar el ahora y para que con la ayuda de Dios construyamos una mejor versión de nosotros y esto puede ayudar a quienes nos rodean doctora gracias por acompañarnos le enviamos un fuerte abrazo desde Guatemala República Dominicana que esté muy bien y nos seguimos viendo en redes sociales bye bye escápate del lugar donde no eres tú y haz la diferencia en tu vida estás listo para escaparte de la corriente de quedarte tirado en la cama o ese sedentarismo que no te ayuda en nada bueno cinco ejercicios para mejorar la baja autoestima número uno reflexiona qué se te da bien en qué eres bueno porque eres bueno en muchas cosas joven y señorita de sin rodeos rodéate construye relaciones que te ayuden a mejorar que te aporten que te sumen que te multipliquen y así puedas crecer y cuida cómo te hablas no digas cosas como soy no hombre no hables mal de ti date crédito tienes un valor aprende a ser una persona asertiva contigo mismo si estás en algún momento difícil apóyate a ti mismo y verás cómo todo también empieza a solucionarse poco a poco y escucha tus emociones y dale su lugar estás feliz vive la experiencia de la felicidad vas a llorar porque no Jesús lloró vivió las experiencias difíciles te acompaña en cada etapa de tu vida y en cada emoción porque entonces soy reprimido tómate tu tiempo hazlo tu tiempo confía en dios y verás cómo la autoestima desde abajo va para arriba amigos un consejo de tus amigos de sin rodeos así es como se habla con rodeos y así es como se habla sin rodeos escápate del lugar donde no eres tú y haz la diferencia en tu vida es momento de despedirnos pero agradecemos bastante el que nos hayan acompañado Pablo solo quiero mencionar que ahora en Unión Radio tenemos nuestra franja juvenil UR Jóvenes claro en línea los miércoles a partir de las 7 de la noche y los sábados su repetición a las 5 de la tarde no solo tenemos este programa sin rodeos también compartimos un programa que viene desde la Nuevo Tiempo que se titula Sin Filtro no se lo pierdan es como la misma idea Pablo pero desde Nuevo Tiempo si y saben el título que se está presentando durante estos días que es la fecha de este programa te hicieron daño si es algo que van a ir respondiendo te hicieron daño bueno entonces esto y más en Sin Filtro también en la franja juvenil de Unión Radio hasta una próxima Sin Rodeos Hablar Sin Rodeos nunca fue tan fácil nunca fue tan fácil Hola amigos de Sin Rodeos queremos hacerles una invitación muy especial antes una foto antes una foto y si esto lo vamos a subir a las redes sociales de Unión Radio lo tienes que compartir como Ángel de Esperanza claro como Ángel de Esperanza si no conocían nuestras instalaciones estamos sentados en una partecita de afuera y queremos con esto invitarte que seas un Ángel de Esperanza un Ángel 365 este 2023 donando tu ofrenda de alabanza y gratitud que ayuda ¿a qué ayuda esta ofrenda Pablo? bueno ayuda que crezca en Guatemala el Ministerio Radial como una de las iniciativas en las cuales compartimos esperanza no solo en Guatemala sino en todo el mundo y hay tres maneras que hoy aprendí con Gaby sobre cómo ser un Ángel de Esperanza número uno con tu donativo desde julio del año pasado a julio de este año haces tu donativo de 365 que sales uno por día luego compartes cada contenido de Unión Radio la esperanza que vivimos con cada programa con cada espacio con cada publicación y por último orando por Unión Radio te unes eres un Ángel de Esperanza en acción y no te olvides de no botar tu teléfono de no botar tu teléfono y no perderte los programas de Sin Rodeos claro que sí esta ofrenda de alabanza y gratitud ayuda al sistema de comunicación adventista conformada por Unión Radio Guatemala y su hermana Orión así que estás ayudando al ministerio que se comparte el evangelio en Guatemala y primero a Dios en todo el mundo también así que no lo pienses más y sea un Ángel 365 Ángeles de Esperanza Ángeles de Esperanza tú Ángeles de Esperanza